Desde hace años, NASA y la comunidad científica en general, creen que la vida en nuestro sistema solar puede estar en Marte, o en las lunas de Júpiter y Saturno. La búsqueda de vida extraterrestre se centra en 5 satélites del sistema solar con ciertas condiciones excepcionales que recuerdan a las de la Tierra. Júpiter es el coloso del sistema solar y fue el primero en formarse tras el nacimiento del Sol hace 5.000 millones de años. Es 1.321 veces más grande que la Tierra pero no tiene superficie como tal, está formado principalmente por hidrógeno y hielo, que lo surcan como nubes de intensas tormentas. Posee un poderosísimo campo magnético y una atracción gravitacional que absorbe la mayoría de cometas y asteroides que rondan el sistema solar, protegiendo indirectamente a los planetas interiores como la Tierra. Las condiciones para la vida en las lunas de Júpiter y Saturno deben parecerse en gran parte a las de la Tierra primigenia. Primero, abundancia de agua líquida, que contendrían los océanos subterráneos. Segundo, actividad geológica, que aporte energía y movimiento a los procesos químicos necesarios para que surjan formas de vida. Tercero, los gases, minerales y compuestos orgánicos básicos como materia prima. Y cuarto, la protección de un campo magnético e incluso una atmósfera. Las sondas espaciales Voyager 1 y 2, Galileo, Cassini y actualmente Juno nos han sacado del error. En las miríadas de satélites que orbitan a Júpiter y Saturno se encuentran cinco mundos excepcionales con posibilidad de albergar vida en su estado primigenio, tal y como pudo surgir en la Tierra. Las próximas misiones como Yus de la ESA y las futuras como Europa Clipper y Europa Lander de la NASA, investigarán la posibilidad de colonizar estas lunas en el futuro. Desde el lanzamiento del prodigioso telescopio James Webb todo ha cambiado en cuanto al misterioso mundo del universo y la vida extraterrestre. Las expectativas son altas para el James Webb. Este poderoso telescopio intentará encontrar evidencia de vida en el espacio profundo. Podríamos encontrar extraterrestres en los exoplanetas. Estos son planetas que no están en nuestro sistema solar pero giran alrededor de su propio Sol. Los astrónomos sospechan que hay miles de millones de exoplanetas en el espacio profundo. Sin embargo, estos exoplanetas son notoriamente difíciles de detectar debido a las estrellas que orbitan. Hasta la fecha se han identificado alrededor de 5200 exoplanetas fuera de nuestro sistema solar. Los científicos han investigado exoplanetas para ver si puede existir vida allí. Al evaluar los exoplanetas para determinar si pueden albergar vida, los científicos observan si están ubicados dentro de la zona habitable alrededor de la estrella que orbitan. Esta zona es un punto óptimo, lo que significa que el planeta está a la distancia correcta de la estrella para que el agua líquida tenga una presencia estable en el planeta y posiblemente sustente la vida tal como la conocemos. Pero ahora los científicos están buscando una clase específica de exoplanetas. Sin embargo, es importante mencionar que el gran objetivo en los próximos años, además de los exoplanetas, será estudiar vida primigenia en las lunas de Júpiter y Saturno, con especial mención a una luna de Júpiter, Europa. Europa, con un diámetro de 3100 kilómetros, es ligeramente más pequeña que nuestra luna. Europa orbita alrededor de Júpiter a unos 718 millones de kilómetros del Sol, la temperatura de la superficie nunca supera los menos 160 grados centígrados. Un nuevo modelo de los científicos de la NASA respalda la teoría de que el océano interior en la luna de Júpiter Europa, podría albergar vida. La superficie de Europa consiste en una carcasa de hielo de unos 10 kilómetros de grosor que cubre todo el planeta. Bajo esa carcasa helada, existe un océano que se mantiene líquido debido a las fuerzas de las mareas que ejerce Júpiter. Sin embargo, los orígenes y la composición de este océano son desconocidos. Los investigadores del JPL de la NASA en California modelaron reservorios geoquímicos dentro del interior de Europa utilizando datos de la misión Galileo. Los investigadores pudieron modelar la composición y las propiedades físicas de la capa central de sílice y el océano interior. Encontraron diferentes minerales en el agua, volátiles a diferentes profundidades y temperaturas. Estos minerales volátiles se estima que se perdieron hacia el interior y descubrieron que son consistentes en el océano actual. Lo que significa que este océano originalmente fue ligeramente ácido, con alta concentración de dióxido de carbono, calcio y sulfato. Inicialmente pensaron que el océano todavía podría ser bastante sulfúrico, pero sus simulaciones, junto con los datos del telescopio espacial Hubble que muestran cloruro en la superficie de Europa, sugieren que lo más probable es que el agua se volviera rica en cloruro, en otras palabras muy similares a como en el planeta Tierra surgió vida primigenia. Por esta razón los científicos concluyeron que el océano podría ser bastante habitable para la vida. Según los científicos Europa es una de nuestras mejores posibilidades de encontrar vida en nuestro sistema solar. La misión Europa Clipper de la NASA se lanzará en los próximos años y por lo tanto estos resultados podrían ayudar a la agencia con la misión que investigará la habitabilidad de Europa. Sus modelos sugirieron que los océanos en otras lunas, como la vecina de Europa Ganímedes y la luna Titán de Saturno también pueden haberse formado por procesos similares. Los investigadores ahora tratan de identificar si los volcanes del fondo marino pueden haber contribuido a la evolución del agua rica en cloruro en Europa. Falta mucho por investigar en estas lunas, veremos en las próximas misiones que evidencias de vida se encuentra. Danos tu opinión en los comentarios.